Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a descargar cartas topográficas de Inegi. Para saber qué cartas vamos a descargar, bueno, he descargado Google Earth Pro. Si no tienen Google Earth Pro, les recomiendo que la descarguen aquí. Les dejo el link si a alguien le interesa. Google Earth Pro, le dan descargar la app y ya selecciona su sistema operativo y listo. Descarga la app y aquí seleccionan, ¿no? Le desactivan esta, aceptar y descargar. Google Earth Pro. ¿Esto para qué? Para que nosotros después podamos descargarnos este KML. Es un archivo KML que se lee con Google Earth Pro. Lo podemos descargar como Shapefile, con coordenadas geográficas o en la cómica de Lambert. Pero lo más importante de esto también se lo voy a dejar. Esto es un índice, es un índice de cartas de unos 50 mil. Le voy a poner el link en la descripción para que ustedes puedan descargar este archivo que se llama Google Earth KML. Muy bien, le vamos a dar un clic. En este caso ya se descargó, ya lo tengo dos veces en mi caso. Aquí miren, ya lo descargué una vez. Entonces voy a eliminar este. Una vez que ya lo tengan en descargas, vamos a abrirlo. Es un KMZ. KML, KMZ cuando lo vas a enviar por correo o algo así, porque el KMZ pesa menos. Se comprime, es como un comprimido del KML. Vale, bien, aquí lo primero es, voy a ubicarme el lugar donde estoy trabajando. Por ejemplo, desactivé la capa. Entonces voy a buscar donde estoy trabajando y como ya la conozco, accedo rápido. Este es el lugar donde yo estoy trabajando y es el lugar que me interesa. Entonces para eso voy a activar aquí el índice de cartas. Lo que voy a hacer es alejarme un poco y no lo pierdo de vista. Y ahora voy a activar el índice de cartas. A parecer no ha pasado nada, pero si nos alejamos un poco, podemos ver estas líneas, esta cuadrícula. Miren, ahí está. Ya podemos ver la cuadrícula. Entonces ahí está, es lo que quería mostrarles. Me voy a acercar nuevamente y aquí está el área, la zona y es este lugar al que a mí me interesa. Entonces si ustedes le pican aquí dentro de un cuadro, nos va a dar la información de esta capa. En este caso dice aquí la clave E14B31. Le pico acá arriba, E14B21. Le pico este lado, miren. E14A29. Este lado. E14A39. Esto lo vamos a hacer así, fíjense. Esto es por esto, miren. Si yo quiero la información de esta zona, Texcoco, y Texcoco abarca estas dos partes, entonces voy a ocupar la información de esta carta, que es E14B21 y también la E14B31. Ya tengo la clave que me interesa, copiar E14B31. Entonces ahora me voy a esta página de Inegi donde tengo la información. Fíjense, fíjense aquí. Sí, ya la había buscado. La información topográfica, igual dejo el link en la descripción. Muy bien. Y aquí ya nada más voy a poner E14B21. Le vamos a dar a buscar. Y listo. Del E14B31 tengo estos resultados. La misma carta topográfica en 1 a 50.000. Fíjense, 1 a 50.000. Serie 1, 2, 3 en diferentes fechas. Y la serie 2019 es la más actual hasta ahora. Y a mí me interesa este. Pero fíjense aquí el tipo de archivo. Este solamente existe en shapefile. Mientras que en esto lo podemos tener como geopdf. O en formato TIFF o en GIF. Miren, pdf, pdf y así. Se puede georeferenciar. Bueno, el pdf también se puede georeferenciar. Y bueno. Aquí depende de lo que ustedes quieran. Pero bueno. Ya ustedes saben cuál van a descargar. En este caso yo voy a descargar la edición 2019. Es la más reciente. Entonces voy a darle clic aquí en shapefile. Bien. Aquí está. En lo que este se descarga. Voy a buscar el siguiente que tenía el código. A ver. ¿Qué es este? E14B21. Fíjense, ya nada más le vamos a cambiar. En vez de 31, 21. Consultar. Y ahora sí. También lo mismo. Fíjense. La información de la serie 2, 3 y la 2019. Y también solamente disponible en shapefile. Así que lo voy a descargar. Si yo junto estas dos cartas topográficas. Me va a dar lo que sería el municipio de esta parte de Texcoco. A lo mejor si estás estudiando una zona más grande y abarca cuatro cartas. O más grande. Bueno, esta es una buena forma de saber. Igual, sin que confunde un poco, lo puedes dar aquí en sus propiedades de texto. Para que veas el estilo y color. De repente le das compartir estilo y solamente el contorno que te muestre. Vamos a dar aceptar. Y ahí está, miren. Podemos ver este. Bueno, ahora me puso un pin en medio de cada una de la leyenda. Si te está sirviendo esta información, regálame un like, suscríbete y comparte. Porque mucha gente ve mis videos y no se suscribe, ni comparte, ni da like, ni comenta. Entonces me ayudarías muchísimo para que también YouTube nos trate bonito. Y bueno, continuamos. Entonces, únicamente necesitamos saber de este índice de cartas a qué carta, qué carta pertenece a la zona de estudio. Una vez que ya lo sabemos, descargamos así como este. Ya lo descargué. Ahora lo voy a llevar. Estos. Porque también este es de municipios. Ya muestro el control X. Por ahora lo voy a poner en el escritorio. Ahí está. Entonces voy a descargar cada uno. Extraer. En carpetas separadas. Si ustedes no pueden descomprimir, descarguense el WinRAR. Es gratis. Voy a abrir la S de arriba. S-S significa que es shapefile. Vamos a ver primero este, el de arriba. Y aquí tenemos la información. Fíjense. El conjunto de datos. Diccionario de los datos. Esto es bien importante. Y los metadatos. El conjunto de datos. Se refiere a los shapefiles en sí. Caminos, canales, corrientes, curvas, edificios. Todo. Comunicaciones. Los shapefiles. Son los que vamos a cargar ahora mismo. El diccionario de datos nos va a ayudar para saber qué tipo de datos estamos utilizando aquí. Qué tipo de datos. Ya vamos a ver. Diccionario de datos topográficos. Esta es la versión 2. Y aquí nos los presentan. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Los objetos espaciales. Es cómo se presenta un acueducto, un aeropuerto, un área verde. Ese tipo de cosas. Todo lo que se trata de cartas topográficas a nivel. En México, por ejemplo. Todos tienen un solo, un solo. Esta es como una sola nomenclatura. Por ejemplo, un canal no la puede representar de la misma forma que una corriente de agua. Porque entonces se van a confundir. Hay cartas topográficas donde no hay corrientes de agua, pero hay canales. Y aún así, en algunos casos va a haber canales y corrientes de agua al mismo tiempo. Entonces debe haber como una nomenclatura. Hay una nomenclatura y Neji tiene en este caso. Una nomenclatura sobre cómo representar estos objetos espaciales. Por si tienen dudas o algo así, pues denle una leída a este documento para entender mejor qué son los objetos espaciales. Los metadatos, a qué se refiere a los metadatos. Los metadatos se les conoce como datos de los datos. Entonces, vamos a abrir el TXT. Esto también es casi lo mismo sobre lo que veíamos en el diccionario de datos. Bueno, conjunto de caracteres, nombre del archivo gráfico, cómo se llama este archivo gráfico. Esto nos puede servir para los reportes. Uso específico. Esto es como para qué se recomienda. El uso 1 podría ser Centro Nacional de Provención de Desastres. Entonces, utiliza esta información de la segunda serie en la generación de actualización del Atlas Nacional de Riesgos llevado a cabo estudios. Esto es importante porque entonces ustedes pueden decir, bueno, yo estoy haciendo mi propio Atlas, estoy haciendo algo. Esta es la información recomendada para hacer este tipo de estudios. Entonces, uso 2, uso 3 y uso 4. Aquí, ¿para qué podemos usar estos datos? ¿Para qué se puede usar estos datos? ¿Y para qué está bien usar estos datos? Entonces, miren, aquí nos recomiendan, pues, una infinidad de usos, 21, 21 usos, ¿no? Para, no sé, incluso, no sé ni si nos puede servir para el cambio de uso de suelo y etcétera, ¿no? Bueno, esto es igual. A eso me refería con datos de los datos. Esos son los metadatos, básicamente. Nosotros nos vamos al conjunto de datos. Entonces, en el conjunto de datos, fíjense, aquí ya estoy abriéndolo, aquí en QGIS. Aquí, en... Ahí, aquí tengo toda esta información. Vamos a darle clic aquí en todos los archivos y vamos a seleccionar archivos shape de ESRI. Y aquí está. ¿Qué es lo que necesito? Por ejemplo, yo quiero ver localidades. Entonces, localidad, miren, este es un shapefile P y tengo otra localidad P y tengo otra localidad A. Vamos a ver qué son estas localidades, ¿no? Esto está en orden alfabético, entonces, lo podemos ver así. Abrir, añadir y cerrar. Y fíjense, aquí está. Entonces, me está mostrando las localidades que podemos ver en esta carta topográfica. En localidad A50. Muy bien. Para verificar que efectivamente es la zona que me interesaba, entonces, yo voy a hacerle así, miren. Voy a instalar un complemento. Y, bueno, fíjense, aquí ya lo tenía, ¿no? Quick Map Services. Quick Map Services, así le pone. Quick Map Services. Entonces, en todos, ponen Quick Map Services, lo seleccionan y si no lo tienen instalado, le van a dar en instalar complemento o lo pueden actualizar. Listo. Miren, ya está instalado. Aquí nos dice desinstalar o reinstalar, pero bueno, ya, sin fea que ya está instalado, ya nos dio el mensaje de instalado, entonces, cerrar. Ahora vamos a donde dice web y vamos a Quick Map Services. Miren, aquí se va a ver los complementos y vamos a seleccionar Settings. Settings. Vamos a tener que configurar y aquí donde dice, aquí, más servicios, vamos a darle aquí, vamos a darle clic aquí. Esto nos va a agregar todos los servicios que, de mapas en línea que existen, de mapas de satélite. Listo. Ya ha sido descargado. Ok, una vez que te da este mensaje, le das en aceptar, guardar y listo. Regresamos a web, Quick Map, ahora me aparece Google, por ejemplo, y Google Satélite. Miren. Y ahora me voy a acercar a este, que es el que me interesaba. Fíjense. Aquí está. También lo podemos eliminar y puedo decir, bueno, ¿sabes quién? Yo no sé si ese se llama San Miguel. Entonces, Google Híbrido. Ahora sí, se va a ir actualizando. Ah, miren, este es el que me interesaba a mí y fíjense, aquí está San Miguel. Este es el polígono que me interesa. Claro que aquí ustedes le pueden dar. ¿Para qué? Aplicar, aceptar y aquí está. Este es el que me interesaba. Bueno, ahora, ¿qué pasa si quiero la información de acá arriba? Pues únicamente voy a tener que agregar quizá las mismas capas o las mismas capas porque no me aprendí cuál es cuál. Este es el 1310. Igual si quieren le cambian de nombre para no confundirse. Voy al conjunto de datos y archivos. Y en este caso localidades porque aquí tengo nada más dos. Abrir. Añadir. Cuando le den añadir aquí, revisen que aquí se agregue. Cerrar. Y listo. Aquí. Si quiero que este se parezca a este. O al revés, este se parezca a este. Entonces, a este le vamos a la localidad a 50. Le vamos a dar clic derecho. Me voy a estilos. Y le voy a poner en copiar estilo. ¿Qué estilo quiero copiar? El estilo de la simbología. Clic. Ahora me voy a este. Save file. Clic derecho. Me voy a estilos. Y ahora le voy a dar pegar estilo. ¿Qué estilo quiero pegar? Pues bueno, solamente copiar de simbología. Si no, me activarían los demás. Pero fíjense, puedo copiar toda la simbología de las etiquetas, diagramas, acciones, campos, etc. En este caso, solo quiero copiar simbología. ¿Y listo? Ya. Ya lo tenemos. Y bueno, entonces aquí, si vas a trabajar con dos, pues ya te tocará unir estos dos polígonos y así. Pero bueno, en fin. Y bueno, es todo lo que quería mostrarles. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, compartan con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Cuédate mucho y nos vemos hasta pronto.